¿Qué tal, Zepfilms? Bienvenidos a otro tutorial sobre video y producción. Mi nombre es Nicolás Améli Ortiz y hoy vamos a estar hablando sobre resolución de video. Hace unos días yo había vuelto a subir mi cortometraje El Suplicio, lo pueden ver haciendo click ahí, con la única diferencia que esta vez lo subí en 2K. Mucha gente se puso muy contenta de poder ver el video en semejante calidad, pero también mucha gente me preguntó qué era esto de 2K, qué me refería con este término. Así que me parece que no está de más explicarlo y de paso explicarle a todos aquellos que tengan una duda qué son las distintas resoluciones en video. Ok, pero primero y principal, ¿qué es la resolución? Bueno, la resolución es básicamente el área que cubre la imagen de nuestro video en píxeles. Si ustedes se acuerdan de las clases de matemática que tenían cuando eran más chicos, se acordarán que el área se calcula multiplicando ambos lados de un rectángulo. En este caso el rectángulo vendría a ser nuestro video. El tutorial que están viendo ahora, por ejemplo, fue grabado en una resolución de 1920 píxeles de ancho por 1080 de alto. 1920 por 1080 nos da una resolución total de 2.073.600 píxeles. Pero bueno, como ese es un número un poquito grande para acordárselo, preferimos decir 1920 por 1080 o, más fácil todavía, 1080p. ¿Y qué quiere decir esa p del final? Bueno, en realidad no tiene que ver con la resolución de nuestro video, sino con la manera en que ese video es reproducido. En digital existen dos maneras de reproducir nuestro video que son progresiva e interlineada, o entrelazada, como ustedes prefieran decirle. La reproducción progresiva o escaneo progresivo de un video es cuando todos los píxeles de cada uno de los cuadros de nuestro video se reproducen en una sola pasada. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos en cada cuadro de nuestro video la imagen por completo. Esto está muy bueno porque nos muestra al video en su calidad original, cada uno de los cuadros es la imagen por completo, pero tiene un pequeño problema que es el peso. Como se imaginaran, leer una imagen en buena calidad, 1920 por 1080, no se olviden, a 24 cuadros por segundo es una tarea medio difícil. Y a algunas consolas o a algunos programas les cuesta leer esto a velocidad normal y, bueno, empieza a correrse mal el video, se reproduce mal y corre con algunas fallas. Esto es un problema sobre todo si estamos trabajando con transmisiones en vivo o transmisiones televisivas. Y por eso la televisión le encontró una vuelta a este problema, que es a través del escaneo entrelazado o interlineado. El escaneo entrelazado es un proceso un poco más complicado, pero que consiste básicamente en dividir nuestra imagen en dos mitades y reproducir primero una mitad y después la otra. De esta manera es mucho más fácil porque tenemos que reproducir la mitad del contenido, que puede llegar a pesar mucho en nuestras consolas o nuestros reproductores de video o lo que sea. Y de esta manera podemos correr el video de una manera mucho más rápida. Esta reproducción entrelazada o escaneo entrelazado es muy muy fácil de reconocer y probablemente ya lo vieron en algún programa de televisión o en algún noticiero. Se dan cuenta muy fácil porque se ven ciertas líneas que cortan en el video, sobre todo en aquellos planos que están en movimiento. Así que resumiendo, tenemos dos maneras de reproducir nuestro video. Una es a través de un escaneo progresivo, la abreviación es P, y otra es a través de un escaneo entrelazado o interlaced. La abreviación justamente vendría a ser la I. Así que ustedes ya saben muy bien, cuando vean un 1080p o 1080i, ya saben cuál es la diferencia entre cada uno. Pero ojo, la cosa no termina acá. 1080p, o sea un video de 1920 píxeles de ancho por 1080 de alto con un escaneo progresivo, es un estándar en lo que vendríamos a llamar video o imagen en HD, Full HD, como ustedes quieran decirles básicamente todo lo mismo. Pero también existe otro estándar en HD que es un poco más chico y que se conoce como 720p. 720p porque es 1280 píxeles de ancho por 720 de alto, es un poco más chico que el 1080p, y la P, de nuevo, porque es un escaneo progresivo. Entonces, 1080p y 720p, ya sabemos qué significa cada uno. Los dos son estándares de resoluciones en HD, y todo lo que esté por debajo de la última de 720p es considerado SD o Standard Definition. Algunas resoluciones conocidas que están en el rango de SD son el 640p, que generalmente aparece en los broadcasting de televisión, y el 480p que aparece mucho en los streamings de internet, en las cosas online que necesitan una resolución chica para poder pasarse bien por internet. Pero, pero, hay más. Y escuchen esto, nosotros ya dijimos que existe un estándar de resolución en HD y que todo lo que esté por debajo de ese estándar es considerado SD o Standard Definition. Ahora, ¿qué pasa si nuestra resolución supera el estándar de HD? Ustedes si van al cine o al IMAX van a ver que hay muchas películas que superan en resolución los 1920px de ancho por 1080p de alto. ¿Cómo se lo llama a este tipo de resoluciones? Bueno, honestamente no sé bien cuál es el nombre marketinero que tienen estas resoluciones, pero el nombre técnico que tienen ya es bastante épico. Tenemos la resolución en 2K y la resolución en 4K. En cine, 2K se refiere a 2048 píxeles de ancho por 1024 de alto. Eso ya es bastante, pero escuchen bien. 4K se refiere a 4000 píxeles de ancho por 2160 de alto. Un montón. Y estos números a veces cambian porque, bueno, ahora hace poco un loco se le ocurrió hacer televisión en 4K, así que dependiendo del aspecto los números cambian, pero generalmente rondamos por esa resolución de entre 2000 y 4000 píxeles respectivamente. Y si con esas resoluciones no les alcanza, ya parezco un vendedor, también existen cámaras profesionales que graban a 5K o a 8K, ya resoluciones innecesariamente altas. Pero bueno, la cuestión es que existen y probablemente sigan aumentando a medida que pasa el tiempo porque la tecnología es así, va en aumento. Pero bueno, lo importante es que ahora ustedes saben qué significan estos números y antes de terminar me gustaría recordarles dos cosas. La primera quizás suene un poco obvia, pero hay mucha gente que me lo pregunta, así que lo voy a responder de todas maneras. Y es que una vez que nosotros grabamos nuestro video con determinada resolución, esa resolución no se puede aumentar. ¿A qué me refiero con esto? A que si ustedes graban, por ejemplo, un video en 720p, ese video no lo pueden convertir en 1080p, ni en 2K, ni en 4K. ¿Por qué? Porque es básicamente como agrandar cualquier imagen. Se pixela toda, se ve toda estirada, no se ve bien, los resultados son feos. En definitiva, no es una buena idea agarrar una resolución que está en determinado tamaño y tratar de aumentarla porque no se va a ver bien. La resolución con la que ustedes grabaron su video es la máxima resolución y eso no puede cambiar. Una vez que lo cambiaron, se ve feo. Punto. Si quieren más resolución, graben con una cámara que grabe a mayor resolución y punto. Obviamente les va a salir más caro, pero bueno, ustedes buscaban respuestas. La segunda, y esto es muy importante, señores, no se dejen engañar por los términos marquetineros que se usan para designar el video en HD. Es increíble lo sucia que es la gente al tratar de vendernos una cámara. Es increíble a lo que puede llegar la publicidad con términos berretas como HD, Full HD, qué sé yo. Le inventan cualquier cosa con tal de vendernos una cámara. Escuchen bien, una buena resolución no quiere decir una buena calidad. Hay muchas cámaras que graban en 1080p, pero no todas esas cámaras tienen un buen lente, no todas esas cámaras tienen un buen rango dinámico, no todas esas cámaras tienen una buena profundidad de campo, así que piensen bien, no se dejen engañar por términos de marketing y si necesitan saber más sobre fotografía para la cámara que se quieran comprar o lo que sea, en mi canal tienen un montón de tutoriales sobre fotografía, sobre lo que es lentes, sobre lo que es profundidad de campo, tienen todo en mi canal para verlo y para no dejarse engañar. No se preocupen por ese tema. Pero bueno, más allá de todo eso, espero que este tutorial les haya servido, por lo menos para distinguir las diferencias que hay entre las distintas resoluciones. Si tienen ganas de comprarse una cámara y no están muy seguros cuál elegir por determinadas razones, les recomiendo que vayan y vean este programa en vivo que aparece ahí, donde yo y Tomás Cortés Roselot, que es un excelente director de fotografía, les damos un par de recomendaciones sobre cosas que tienen que tener en cuenta para comprar una cámara, sobre las distintas cámaras que se pueden comprar y qué les conviene que no. En fin, si este tutorial les gustó, por favor no se olviden de ponerle un like ahí abajo, comentar el video y suscribirse para nuevos tutoriales todas las semanas. Recuerden que si quieren contactarse conmigo por cualquier cosa, lo pueden hacer a través de Facebook, Twitter o Google+. Para todo lo demás tienen mi página web que es www.safilms.com. Muchísimas gracias por ver este tutorial y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias por ver este tutorial!